buenas tardes cómo están todos pues como pueden ver ya les había hecho la receta de las albóndigas en salsa roja pero hoy les quiero compartir las de las de caldo puede ser poquitas no muchas nada más para mí porque no todos les gustan pero aquí pues voy a para que vean los ingredientes un poquito pues es la carne molida de turkey como la otra vez y un huevo un huevito aquí lo tengo y dos tomates y un pedazo de cebolla que voy a usarlo para el caldito y cilantro y acá tengo la hierbabuena y los ajos y la cebolla que le voy a moler al caldito de para que sepan ricas y por esta vez cosí el arroz lo cosí lo tengo cosidito aquí un poquito cocido el arroz blanco la otra vez lo eché crudo pero ahora lo cosí pero de todos modos se puede usar cocido o crudo es lo mismo todos para que queden más 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 amasaditas y no se me dan en este desbaratan tanto que aunque de todos no no se desbaratan ya selladas pero ahorita aquí vamos a empezar con todos los ingredientes y aquí tengo la sal que le voy a poner la sal y ahorita le voy a agregar consomé yo por ti como y el consomé consomé también le pongo poquita pimienta y esta pimienta también con un poquito de pimienta hola a todas aquí poquita pimienta y le voy a agregar que más le agrego creo que es todo la sal y la sal y esto y ahorita le voy a agregar lo que voy a moler acá la hierbabuena la hierbabuena la muelo porque pues como la puedo solucionar en la machucara pero es mejor así molidita no sé quién ande por ahí ahorita no tengo quien me lea los comentarios pero ahorita ahí ya me fijo yo y aquí ando también haciendo unas quesadillas porque andan todos llegaron de jugar con hambre y les ando haciendo una quesadilla es un poquito de todo aquí entonces ahorita ya voy a moler eso perdón que me retiré un poquito agregar el huevo no sé si están viendo bien ahí pero es que mi hija me comó un poquito el teléfono pero no no sé si se ve bien ahí comenten ahorita ya a ver si hay alguien que me ve aquí que anda por ahí aquí tengo ya la hierbabuena los ajos el huevo que le voy a agregar aquí para batir esta mezcla para lucharle a la carne molida le voy a poner a jaleza ahí esculpen que ando todo tallado pero ya ven así son las cocinas todo el tiempo anda una la carrera pero lo que quería era que vieran como hago yo las voy a prender de una vez esta cazuela porque ahí voy a alzar ya tengo el agua hervida para hirviendo ahí y hasta me ganó para el agua que le voy a agregar porque se van a hacer en caldo a mí me gustan más en caldo pero aquí a mi esposo le gustan chile por eso las hago siempre en salsita roja pero ahora quería como hacer unas para mí pero dije voy a aprovechar y les comparto la receta ok ahorita voy a moler rápido aquí esto oye que hiciste es que ya se cayó algo y les digo que hicieron a ver si eso me siente el me quedo la cama arriba que me tengo que destapar para que se vaya estaba atorada en la topadera ya no le puedo agregar agua porque luego queda muy aguada con el puro huevo en la tabla esto además nos tiene que moler mucho es nada más para que la hierbabuena se machate un poquito y aquí se la agregamos se me quedó una rama entera que les dije esta la voy a despochinar con los dedos porque no se quiso moler esa era la rebelde se me andaba revelando como allá en el rancho pues no la molían así nomás se la hacían pedacitas yo si la molo en la licuadora con el huevo pero una ramita chiquita aquí que se me reveló la voy a despochinar bien con la mano y para que se salga todo aquí de la licuadora voy a agarrar un poquito de carne y se la voy a limpiar aquí para que no se quede y nada porque es que no hay que desperdiciar ahora sí ya las voy a batir a revolver aquí con la mano para hacerlas y pues aquí ya como ven no sé quién anda por ahí a ver si ahorita alguien me lee los comentarios por ahí dónde está Vanessa oh ahí está mi hija ahorita si quieren comentar a ella les puede contestar y no se revuelve mucho nomás un poquito aquí nomás para que se revuelvan los ingredientes con el arroz y lo demás y las voy a tener que sellar porque cuando no las sé y se me desbaratan voy a poner un poquito de este sazonador de carne un poquito de sazonador de carne para que le den un poquito más sabor de cualquier sazonador que tengan le pueden poner de pollo o de res pero le puse ahorita le puse de res ya está lista la carnita aquí ahorita voy a empezar a hacer voy a sacar esa quesadilla que tengo ahí como ven aquí voy a guisar el tomate y la cebolla para agregarle de una vez el agua y luego como las voy a empezar a echar ya se calentó la cazuela ahorita rápido voy a echarle poquito aceite no es para guisar la cebolla y el tomate si miran ahí o no díganme no se mira ahora Vanessa no se mira aquí si no aquí si no si se ve si miran ahí quien estaba agármela como no se acuerda es que dice mi hija que ella no puede ver quien está aunque no no te sale el comentario que no hay comentarios dice por eso no me lo está contestando no me está diciendo nada pues yo alcanzo a ver ahí no sé necesito lentes para verlo bien ahorita me pico no voy a picar ese tomate porque luego me gana la cebolla nos agarraron las prisas pero aunque sea así un video carrería pero les va les va a servir la receta lo poquito que vean si porque no sé si están bien pero es nada más la carne molida puede ser de rezo de pollo de puerco de lo que ustedes quieran yo la usé de pavo pero ya nomás le agregan la hierbabuena ahí con un huevo y lo que le quieran poner para sazonarla ya depende de usted ajo después si ajo cebolla no 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 de 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 Buenas tardes Mayra soy de Michoacán soy de Michoacán mija y pues nos gusta mucho cocinar bueno a mí a mí me gusta mucho cocinar y y aquí pues ando haciendo aquí también una quesadilla porque llegó mi hijo llegaron a jugar los básquetbol y traen hambre y así ahorita ya no me voy a hacer esta ya voy a agregar los soldados para sellarlos para sellarlos con carne con carne molida y este y queso sabe bien rica la carnita esta miren la preparé así con tomate cebolla chili bear pepper del verde y queda bien rica y la pueden usar para pesadillas o tacos o lo que quieran ustedes hacer ayer hice y me sobró la vamos a aprovechar para una y aquí ahorita voy a picar también rápido las verduras aquí ya las tengo listas también ya están lavadas y todo si son unos de allá de Michoacán si se mira bien hija que bueno si es que no sé como ahorita estoy usando a la carrera no sé si esto lo dejo guisar muy bien para que cuando le pongas el agua el tomate la cebolla para que se ponga rojita el agua pero de todo no le pongo consomé y ya se pone más roja con el consomé rojo y la zanahoria pues la podéis hacer rueditas si gustan pero como ya la parte de arriba está muy gorda la corto a la mitad y luego la hago ruedita para que no queden tan grandes las ruedas así la voy a hacer ahorita la parte de atrás pues que está muy gruesa así lo hago hola mijo como estás está haciendo tu prima que ahí andas saludos saludos vamos a hacer aquí unas albóndigas como ves albóndigas en caldo porque a mí me gustan mucho en caldo hay unos que les gustan más en chilito rojo pero a mí no son en caldo son mis favoritas así las hacían allá mi mamá así las hacían yo me quedé con esa costumbre ya casi acabo con las anorias ahí comenten ahorita aquí mi hija que me lea el comentario y yo les contesto hola hola lupita como estás mija aquí ando mira otra vez dándole lata las voy a enfadar como ves ando haciendo también quesadillas mira y dando con hambre les decía que el tomate lo dejo guisar bien con la cebolla para que cuando le pones el agua pues ya queda como desbaratadito es que la otra vez las hice en salsa roja pero ahora quería compartir las de caldo mis favoritas quedó cruda por las malditas pues si aquí ahorita les hago esa recetita la iba a hacer más temprano pero pues ya ven como anda uno a mil por hora no la veo no llegar siempre andamos a las carreras y luego me habló una amiga que teníamos que no me hablaba y pues me entretuvo en el teléfono y pues me dice a mí eso que va a decir no, ya luego te hablo y pues me entretuvo y por eso lo estamos haciendo más tarde pero de todo no está bien para la comida te pegó la gripa mija me está diciendo vanessa que comentaste cuídate mucho toma mucho el líquido y pues trata de tomar té calabacitos le estoy poniendo una mexicana y una italiana a ver si no se pelean tenía de las dos y entonces quiero terminar esta ya pero de todos nos quedan ricas ya le voy a agregar el agua aquí ya yo creo que ya ya está bien para no quemarme porque ahora está bien caliente las agarraderas están bien calientes ay Dios todo el día le cayó el papel le di un papelito y le cayó pero lo saqué es que el agua tiene que estar hirviendo para que hirva rápido y no le voy a yo creo que se hace la leche toda si toda no es mucha ya ya estuvo el agua entonces ahorita ya las voy a empezar aquí las voy a aquí las voy a a sellar porque acuérdense que esas de pavo si no las sellan se les desbaratan nada más que las voy a echar primero a ellas a ellas primero a las albóndigas y después los vegetales porque lo que pasa que los vegetales son bien blanditos aquí no es como allá en México aquí se cocen como que apenas lo sabían entonces no quiero que se me desbaraten entonces voy a agregar primero las albóndigas ya ya casi ya ahí vamos con esto ya la papa pero no la voy muy chiquita porque también se me desbarata como pueden ver aquí ya las tengo casas todas listas entonces ya voy a empezar desde afuera estoy haciendo que voy a empezar a sellar las albóndigas pero estaba haciendo unas quesadillas pero ya ya voy ya voy a empezar porque si nunca acabo y la pala ya hasta se me había ido al agua ahora si aquí le voy a agregar algo que le pongo para que le de sabor consomé consomé de los dos yo le pongo de los dos pero si ustedes nada más tienen de uno pues pónganle de uno pero le pongo rojo y el amarillo cada uno yo creo tiene diferente no sé el rojo suelta color y también pues está sabor pero yo siempre uso de los dos por eso ya casi no le pongo mucha sal porque ya con los consomé ya está lo suficiente y la voy a ahorita que las empiezo a sellar aquí ahí las voy a aventar más que limpio poquito aquí porque aquí las voy a sellar en eso mismo que hice las quesadillas le voy a poner un poco de spray para que no se peguen como le dijo el niño a su mamá 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 ahorita me acordé los frijoles se están pegando dijo pues déjalos que se maten que no se peguen se están pegando que los dejara que se mataran como vean voy a subir un poquito más porque la tendría muy bajita que para las quesadillas si la dejo muy muy fuerte se me quema la tortilla otra vez o sea una cazuela muy chiquita y me cabían bien pocas y ahora o sea esta más grande aunque está feita pero estamos híbridos esto aquí es para las quesadillas y miren cómo quedan y ahorita aquí ya las paso por la sartén un ratito y ya las agrego allá y ya no se desbaratan que raro no pero si se desbaratan si no las si no las ellas las de red no carne de red y de puerco no pero esta esta carne es muy delicada yo creo y ahorita ya el agua que ya está hirviendo ahí nada más que no le quiero agregar la verdura ahorita los vegetales ahorita porque luego se me pues se me alcanzan a desbaratar yo creo que voy a agregar las albóndez y como en unos de 2-3 minutos 3 minutos 4 minutos ya le aviento luego y pues estas no duran mucho porque la carne es más rápida para cocinar le voy a bastar sellado ¿te comisiona gente? le dijo les voy a contar una pues es como chiste pero es de doble sentido no sé si le van a agarrar que le dijo un compadre estaban dos compadres haciendo línea en la cruz roja para donar sangre y luego uno le dijo al otro oiga compadre usted usted vende la sangre o la dona dice el otro compadre no pues la sangre compadre ¿qué pasó? no sé si le agarran pero es de doble sentido yo cuando lo vi me dio rica yo sí le agarré el papel no pues la sangre compadre ¿qué pasó? ay 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 qué cosas de la vida surge cada chiste cada tarugada no salieron muchas pero pues calcabra nada más para mí según yo soy la del antojo de las en caldo y ayer me traje mi esposo un pacate de carne molida de pavo y estaba grande y dije no pues no lo voy a usar todo para eso que él quería que le hiciera la carne esa para los tacos entonces dije pues voy a dejar para hacer unas albónidas para mí ¿por qué no? y alcanzan a ver aquí la cazuela se me hace que voy a mover la del caldo para acá para que vean como las sello que ya vieron la otra vez pero para los que no están ahí que no estaban la otra vez la voy a voltear permita permita que hay las manos las manos quedan bien changas voy a mover esta para allá y esta para acá para que vean como la dulce le puse poquito spray pero saben que como esta carne es muy seca le voy a agregar poquito aceite porque la carne de pavo tiende a estar bien seca ahí donde está el otro así ya me lo volaron el aceite ya no está aquí tengo que agarrar otro ya les agregué poquito que tenía aquí mientras llega el otro es que esta carne es muy seca y si no le ponen grasita se empieza como que se seca mucho pero otra vez por eso le puse poquito aceite y ahorita le agregué un spray de fidel canola pero como que no les estaba hacía ni mucho como que lo que les explayé no fue suficiente se me estaban como que le puse Si pati, ya te digo, pronto voy para allá. A ver, le voy a hacer una receta. Si mija, esta viendo el caldito ahorita con el clima, porque esta un poco fresco. El aire esta fresco. Y ya se están aquí sellando, porque si no las sello, les estaba diciendo que se me desbaratan. Una vez así las hice y caí así que se fracasaron, porque no las sellé y yo no sabía. Parecía picadillo. Le dije, pues si yo voy a tirar esto. Dijo, no, como crees, déjalo así, no lo comemos. Pues si, pero es mejor sellarlas. Más que ya no me caben ahí. Tengo que sacar unas para aventar otras. Pero ya me queda bien poquita carne, no era mucho. Salieron poquitas, no van a salir muchas. Y el arroz lo pueden usar crudo o cocido. Oh, lo que me ha olvidado, que ahí le agrego un pizquito de arroz. Y no se lo voy a hacer. Ahí el agua se pone el pizquito de arroz. Ven, así, pronto. No se lo voy a lavar primero porque nunca sale, debe de estar en la baja. No mucho, no un poquito para que entre las albombias se vea algo de arroz entre ellas. Pero al cabo que el arroz se cocinó así. Que hacen lo que están los vegetales y lo demás. Se va a cocinar. Y la tapadera, porque no la he tapado. No, es que en la mañana no se creen, amanece y en la noche limpio, pero tenía muchas ollas que desocupé y esta era una de ellas. La tapada era toda la que tenía y la lavé. Amanece y trato es que lavar y ya ven. Por eso aunque uno quiera empezar tan temprano no se puede hacer. Hay muchas cosas que hacen. Uno de mujeres. Siempre andando en la cocina a la carrera. En lo que saco eso voy a picar las otras bocas. Que se mire bien el gánico. Más que las papas ya. Como no las puse en agua, las que ya piqué. Ya se me van poniendo frietas. En un ratito ya se quieren poner frietas. Es lo malo. Si les tienes que agregar agua. Para que no se oxiden. Así se dice según que se oxiden. Es el chiste aquel. Está oxidao. Está oxidao. No se los cuento todo porque es que está pelado. Nada más ahí. Ya se me acordé de esa palabra. Está oxidao. Espera si tuve una canción ahí. Puedo cantar si quieres. Si me piden una. Pidenme la canción. No se crean. Lupita. Ya casi puedo cantar tu canción que me pediste. Ya casi me la prendí toda. Yo digo que ya. Más que no sé. No sé si me falte algún verso. Pero si. Si. Si me falta. Te lo quedaría de bien. Ay. Qué cosa. Como ven. Ya están selladitas. Miren. Ya no creo que se desbaraten. Yo creo que ya las. No. Si. Lo que ya. Ya. Ya las voy a echar allá. No se me pasen después tampoco. Ya van al agua. A que se erujen ahí en el agua también. Al agua. Al agua. Ya está. Al agua. Al agua. Y ahora voy a poner las copas que me queden. Ya sabes. Y ya piqué toda la verdura también. Ya que es rápido. Un día le meté la carnita. Ya se me fue. Al agua. Ya se me está. Ya se me está. Ya se me está. Ya se me está. Ya no quiere. No quiere que la agarre. Como ven. Al millón me aguanta. Se me escapo. Siempre salieron. Este aquí iban a salir bien poquitas. Hela. Dice. Quiere la canción que me gusta tomar. Árboles de la barranca. La quiere. No. Si. Hela ahí está. Hela. Esa canción está muy bonita. La quiere. Hasta la canta un pedacito. No. Si. Hela ahí está. Esa canción está muy bonita. De la barranca. Juan. Que no han. Enverdecido. Es que no. Los han regado con agua. Del río florido. Me puse a amar. A una mujer. Con la intención de amar. Con la intención de amar. De esas tres que van pasando. ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco. Me parece la mejor. Me puse a amar. A una mujer. Con la ilusión. De amar. Y yo creo que hasta allí. Hasta allí. Para no perderme. Estaba practicando unas bien bonitas. Que me gustan. Que yo me cantaba. De Mercedes Castro. Y no sé si. Si se me acuerda. Y no. El pedacito. De alguna de ellas. Pero. Voy a tratar. Una era de cartas marcadas. Una era de cartas marcadas. A ver. Permítanme a saber. El nombre que ponte. Una cosa. Como la apunté. Una era de cartas marcadas. Y otra era. Vengo a verte. Y si. Ahora. Vengo a verte. Pues sé. Que ella no me ama. Porque ella no me quiere. Recuerda. Que me diste. Lo que. Jamás. Te. Lo que. Primero. Gracias. Por eso. Y ahora por lo que hiciste, ya no podrás culparme, la culpa la tuviste. Y ahí nomás se repite, y ya estuvo, otro pedacito. Pero la otra era la de, pues esa de, vámonos, la de vámonos, pero, la que hice. Vámonos, no, es que no me acuerdo con esto. Donde nadie nos suje, donde nadie nos diga que, ¿cómo va? Vámonos, alejados del mundo, donde no haya... Ay, pues es que quién sabe cómo irá, no se creen, esa no me la sé toda. Mejor les canto una que sí me sepa. Les voy a cantar la de Cruz de Olvido, esa sí me la siento. Con el amanecer, me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor, dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Lo abarcan que me iré. Lleva una Cruz de Olvido, lleva una Cruz de Amor. Y en esa Cruz sin ti, me moriré de olvido. Pues esa, ahí más o menos, está así. No más que no se creen que por el frío, ya acá ando media rompita yo. Le voy a agregar estas ramitas de cilantro, ahí. También ya están lavadas. Gracias, gracias. Él a los gloteos está haciendo de Vicente, y después me estaba acordando que sí me sé varias, pero en el momento no, como que no sé, como que se me fue el frío, pero sí me sé unos pedacitos de algunos de él. Tal vez no pueda todo entero, pero sí. Pues ya están selladas, sí, como ven, rápido. Y ahorita la tomo, la carne, ya va para acá. Ya le agregué la zanahoria. Las voy a recorrer para acá, para que miren bien. La zanahoria, ya nada más ahorita le voy a agregar la calabaza y la papa, porque esa es mucho más blandita. No quiero que se me desbarate. Aquel estaba prendido, yo ni en cuenta. Era donde tenía el agua. Ni lo había apagado. Se me olvidó que no lo apagué. Se me olvidó otra vez. Bueno, pues esto ya va más para allá. Más rápido. Menos que canta un gallo y tartamudo, como les dije el otro día. Dos gotas de agua, también me las sé. Si les gusta, se las canta. Sí, sí, se nos va el avión, no te creas todavía. A veces nos pasa muy feo, gachamente. Pero, es que como decía por ahí un compadre, decía, son los años, compadre, son los años. Sí, sí pasa. Que el señor que, les cuento así, chiste, para que se ríen un poco. Un señor que según tenía mala memoria y... Se empezó a tomar unas pastillas, según buenas, para la memoria. Y le dijo, le dijo a su compadre, no, compadre, le dijo uno al otro, pues, ay, compadre, es que es bien feo eso. Se me va, se me olvida todo ya, no me acuerdo de las cosas. Y que le dijo el compadre, no, compadre, pues, ¿por qué? Dijo, tomes las pastitas que yo me estoy tomando, son re buenas. Luego le dice el compadre, pues, dígame cómo se llaman para tomármelas. Dice, espérese, espérese, compadre. Y dice, empieza, ¿cómo se llaman esas flores que les quitan un pétalo? Y luego dice, me quiere o no me quiere. Y le quitan otro, me quiere o no me quiere. Y dice, ah, Margarita. Y luego empieza, Margarita, Margarita, vieja, ¿cómo se llaman las pastillas? Tanto, tanto, tan buenas eran, que ni él se acordaba el nombre de la esposa. Ay, qué barbaridad. Así nos pasa a nosotros, con el, el mala memoria y el Jaime, yo digo el Jaime, no, el Jaime, el Jaime, así dice una amiga. El Jaime. Así pasa, puede pasar. Pero él las andaba recomendando porque eran re buenas y a él no se le olvidaba nada y ni se acordaba del nombre de la esposa. ¿Cómo ven? Qué bárbaro. Así le pasó lo que a mí. Qué feo, oiga. ¿Cuál les dije que les iba a cantar? Ya se me olvidó. ¿Qué les dijo? Ay, oye, volviendo a lo mismo. Que se nos olvida, se nos olvida. Todo se nos olvida. Nomás mientras no nos olvidemos de cómo nos llamamos y dejan matar este mosquito que anda ahí. Ahí anda un mosquito. Lo quise agarrar, pero pues yo, yo medio ciega el mosquito bien chiquito cuando lo veo. Ay, ay, ay. Ay, 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 me agarró la risa. Ay, discúlpeme, pero es que yo solo me las curro de mí. Ay, ¿cuál les canto ahora un pedacito mientras sirve esta cosa? Lupita, ahí estás. Di algo, pues. No te oigo. Di algo. No te oigo, María, traes tenis. Ay, di algo de pérdiz, ¿no? Pues no, sí. No, es que acá no están saliendo los comentarios acá en mi teléfono. Están parados ahí, tan tiesos. Ya se murieron. A ti no te salen tampoco. Sí, Gela, eso de los chistes, allá ves, con las cosas. Luego otro niño que según este, le hacía, otro niño le hacía bullying en la escuela. Le decía, en la escuela pues siempre ya ves que hay niños bien cabroncitos y otros más, más calmaditos así. Y que, el que era tremendo pues que le hacía bullying al calmadito, iba y le decía, ¿conoces a Juan? Y luego le decía al chiquillo, ¿cuál Juan? Y él le daba un putazo en la frente, un fregadazo, ay, perdón. Y decía, el que te rompió el saguán y le daba el fregadazo en la frente. Y luego el niño pues nomás lloraba. Llega a su casa y le dice, apá, es que hay un niño en la escuela que siempre me pega. Me dice que si conozco a Juan y me pega en la frente. Luego le dice, no, mi hijo, no te dejes. Mira, mañana dile, ¿conoces a la güera? Y luego que te diga, ¿el cuál güera? Le dice, el que te chinguaquea afuera y lo agarras a fregadazos cuando estén afuera. Y luego dice, ah, bueno. Y otro día llega, antes de entrar adentro de la escuela, le dice el chiquillo, el que se dejaba pues le dijo al otro al que le pegaba. ¿Conoces a la güera? Y luego dice el chiquillo, listo. ¿La hermana de Juan? Y luego dice, ¿cuál Juan? Otra vez. Otra vez se lo surtió. Pobrecito. No daba aún así pobre. Ay, ay, ay. Ay, qué cosas. Les voy a echar ya la papa. Ya no creo que se desbarate. Es que quiero ver para probarlo de sal y todo, ahorita que ya le agregué la papa. Porque ya con todas las verduras y todo, pues tenemos que ver qué. Lupita dice, aquí estoy, solo que me vestí como morrer sin vaca. Otra vez, Lupita. Ay, 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 cómo me hace rir. Ay, mija. Pues cállate que algo que me ha pasado de la colita. A mí, ¿por qué ando ahí? Ya tengo días que te he querido hablar para que me des la receta. Porque ya, ahora yo soy yo. Ay, ay, ay. Ya se me sacó la boca. ¿Dónde está mi agua? ¿Mi agua? Ahí está. ¿Mi ojo? Ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Oh, acá. Oh, se me han escondido. No, pues ya ni tiene. Tenía, chicos. Tenía agua, pero ya. Ya me la acabé. Ya de tanto hablar, ya se me secó el hocico por andar de habladora. Ya va a hervir ahorita, ya, ya le, ya que hirva las pruebo de sal. Y arroz, pues no, no voy a hacer, se los debo. Es decir, ya, ya no, ya lo, al cabo ya les he enseñado en nuestros videos cómo hago el arroz. Ya saben cómo. Nada más quería que vieran las albóndigas en caldito, como yo las hago. Porque a mí me encantan así. Mi esposo, no, a él le gusta más el chipotle, pero voy a dejar la sal aquí porque a lo mejor la voy a ocupar. Y esto, pues ya va para acá. Y pues aquí me sobró todavía carnita de la andaba haciendo quesadillas. A lo mejor todavía hay alguien que no ha comido, pero le da pena arrimarse a la cámara. Ahorita que se, que acaba y se las hago. Sí, ¿cómo ven? ¿Cuál canción les había dicho que les iba a cantar, pues? ¿Cuál era, Vanessa? Canté la de Cruz de Olvido. No, pero dije una de chelo. Canté la de Cruz de Olvido. Dos gotas de agua. Voy a cantar un plasito de dos gotas de agua. A ver ahí mientras sirve la cazuela, para que no estemos ahí nomás ahí mirándonos las caras. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches. Te traigo siempre conmigo. Y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio. Parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando. Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Y como ven, está bonita esa. Voy a cantar otro pedacito de, al cabo ahí estaba de tiempo, ya que están hirviendo, pero mientras no llega el olvido. Porque el otro día alguien me la estaba pidiendo y mi esposa nunca me dijo. En el último video que hice, después me dije, ay, no la canté y me la estaban pidiendo. Pero es que él no me dijo, pues. Ahí va un pedazo. Y ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones, y el olvido no ha llegado. Y ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Y ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Y ahí quedó. Un pedazo, no entera, porque si le sigo ahí, pues le repito, pues es lo mismo. Es lo mismo, no me ha repetido. Es el mismo, pero por otro lado. Alejandra, ¿estás ahí? Ay, qué cosas. Ay, no. Hola Elizabeth, pues estábamos cocinando, estamos cocinando, estamos cocinando unas albóndigas en caldito, mija. Es que la otra vez hice unas en, en Chile, como en la, deja voltear aquí un poquito para que veas la cazuela. Mira, es que la otra vez hice como con salsita roja, pero a mí me gustan así en caldito, entonces ahorita les voy a mostrar, ya casi están. Y este, ahora las hice en caldito, porque a mí me encantan en caldito. Voy a probar si está de sal, si no para agregarle, ahorita todo estoy bien. Y ya, pues aquí ya casi van a estar, mija, pero si quieres ver la receta completa, pues te metes a la página ahí al ratito y la miras desde un principio. Qué bien le tanteé la sal, Bárbara. Quedó re bien, no le faltó ni le sobró. Bueno, cuando le falta el remedio, pero cuando le sobra ya valió, porque ya como queda salada la comida. O sea que, dicen que si le pones una papa ahí a que se cosa, que la papa entera, que porque la papa absorbe la sal, pero quién sabe sea cierto, puros trucos. O puros cuentos chinos, claro no. Pero a lo mejor sí tiene lógica. Ya están a irbi-hirbi ahorita ya. Ya hasta le estoy bajando un poquito, porque si no, esta lumbre prende como para, uff, bien rápido, se cocinan las cosas. Pero sí, ya no se deja mucho con la verdura, porque pues la carne pues no dura mucho, esa de pavo es bien blandita. Y aparte la sellé pues ya más, más fácil. Y pues las vegetales de aquí, casi casi, que nomás los pasas en el agua y ya están cocidos, no los tienes que dejar tanto. Porque luego se, ay me daban ganas de echarle repoy, pero no, mejor no. Le iba a echar, pero no. No, pues sí, quedan bien ricas esas albóndigas en caldo. Así siempre me han gustado a mí, porque era como me las hacía a mi mamá. A ver esta canción de... ¿No le gusta el que me apuntó la cámara? ¿Dónde está mi mamá? Me va a ver como viejita, pero es que para leerla. Lupita, voy a cantar un pedazo de esa canción que querías, Despedida con Mariachi. A ver si no me brinco una palabra, pero... Ay, aunque sea poquito. Despedida con Mariachi, así lo quiso mi madre. ¿Cómo se dice? Ay, espérate. Despedida con Mariachi, así lo pidió mi madre. Con gusto entrego al eterno la vida que quiso darme. Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida. Que me recuerden, Calegrés, como fui yo en esta vida. Mi madre pidió Mariachi, con todo conocimiento. Viví feliz en la vida, y morirme no lo siento. Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma. El luto se lleva adentro, y se sepulta en el alma. Lo que más sigue, es que las estoy leyendo. Pues ya ahí le paro, porque las estaba leyendo, pero... Luego me tengo que poner los lentes para marear las letras. Pero está bonita esa, es que a mi mamá le gustaba mucho, y... Mi hermana me la pidió el otro día. Pues esto ya casi. Yo creo que la papa ya está. Esa es más blandita. Y la calabaza, pues ya, ya con el... No, pues sí, con el ratito que las deje ahí, con lo caliente que se va a quedar ahí en la cazuela, ya se va a cocinar. Lo que le falte, pero ya... Ya las puedo mostrar, el plato. Y pues como ven, yo no he almorzado, pues esto voy a hacer almuerzo y comida. Porque nada más me tomé un licuado en la mañana con avena y manzana, y eso es lo que traigo ahorita. Ando debilucha y... Por eso no puedo cantar. No se cree. Y así ya está. Voy a agarrar un plato para... Mostrarles el final. El final. Mostrarles el final del... Del plato. Le iba a poner repollo, pero no. A lo que ya no le puse. Así está bien. Y pues ya sí. Con un arrocito, si te gustan hacer un arrocito, también las pueden acompañar. Si no, pues así nomás. Como están. Así quedan ricas. Pero eso ya es opcional de ustedes. Si quieren hacer un arroz rojo, o arroz blanco, o amarillo, no sé. De cualquier color. Lo importante es que les van a quedar ricas. Ya están. Miren. Qué ricas se ven. ¿A poco no? Ahí las enseño para no romper el teléfono. Porque ahí lo traigo. Ya lo subo, ya lo bajo, ya lo subo. Lo traigo como... Ay, como... Por ahí dicen un dicho feo. Que no me gusta. No lo quiero repetir. Pero sí quedaron bien. Sí miran ahí. Sí, ¿verdad? Sí se miran. Sí quedaron bien ricas. Bueno, el caldito lo probé. Está muy bien de sal. Y pues se ve bien. Quedó bien rico el caldito. Bien sabroso. Y pues sí, miren. Las bolitas también quedaron bien así como bien... Bien este... Enteritas y... No se desbarataron nada. Y el arroz que le agregué ahí así suelto también se cocinó todo. O sea que no... No quedó crudo. Todo está bien. Las zanahorias pues también ya está. Bueno, pues ya las voy a dejar pues... Para que sigan ahí su día. Y me dio gusto que me acompañaran. Y pues ya ven aquí hubo de todo. Hasta que salí y les ando haciendo mis ex. Pero... Pero estuvo bien. Están bien buenas. Pero no me quiero quemar. Ay, mejor nos... Nos despedimos. Y pues ya miraron el final del plato y todo. Pues que me da gusto que me hayan acompañado. Muchísimas gracias. Os agradezco mucho. Ahí denle like al video y pues... Ya saben, ahí va a estar en la página también. Del Face y del YouTube. Para que después si lo quieren ver. Cuídense mucho. Bendiciones a todas. Y abrazos. Y las quiero mucho. Ya saben que lo mejor siempre. Que las acompañe siempre. Muchísimas gracias. De corazón se los agradezco. Gracias por sus likes. Me da mucho gusto que me estén dando likes. Vieron que contenta me pongo yo. Ahora sí voy a decir con el viejillo ese que dijo. Estoy tan contento. Que voy a aventar un billete de a mil like para abajo. No se crean. Es chiste y ya pasó. No, pues muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Excelente tarde. Bendiciones para todos. Donde quiera que estén. Muchísimas gracias por acompañarme. Saludos y abrazos. Sí.